Once días después se repite la foto y la declaración de intenciones. Rivera le ha reiterado al rey su deseo de negociar un gobierno de transición con PP y PSOE sin renunciarse sobre el candidato. Pues mire, España en este momento tiene un debate más profundo si Sánchez o Rajoy. De si viene un gobierno de transición, si va a hacer reformas necesarias, si vamos a iniciar o no una segunda transición o simplemente vamos a seguir en el tacticismo político. Mantiene su abstención aunque no descarta votar a favor de un ejecutivo presidido por Pedro Sánchez. Nunca me he planteado si voy a ir a la luna o no, en principio no, pero insisto, no lo voy a decir aquí porque no lo sé. La línea roja Podemos con el que podría llegar a acuerdos puntuales pero nunca de gobierno. Defienden la ruptura de España, defienden que los países puedan salir del euro y que no haya un criterio de convergencia económica, defienden un modelo económico como el de Grecia o Venezuela y no como el de los países más avanzados de Europa. En eso somos incompatibles efectivamente. Pide a Sánchez y Rajoy sentido de Estado y sentarse a negociar a partir de mañana haya o no candidato.